En este congreso, cada año, desde hace ya seis, se exponen y debaten ideas y proyectos para adaptarse y crecer en una economía cada vez más abierta, más global y más competitiva. En este congreso, siempre he defendido que el crecimiento de las empresas supone el crecimiento de nuestra sociedad y por eso en Madrid, desde el Gobierno regional, hemos impulsado una política liberalizadora que confía en las empresas y en sus capacidades y que lanza un mensaje claro y sin tapujos. Queremos en Madrid más empresas y más empresarios. Las empresas madrileñas lideran hoy las exportaciones de todo el país. Para ganar mercado fuera de nuestras fronteras, se debe impulsar la innovación y el conocimiento. Y eso es lo que hemos venido haciendo en la Comunidad de Madrid. En Madrid invertimos el 2% de nuestro Producto Interior Bruto en proyectos de investigación y desarrollo. Además, en la última década hemos duplicado nuestra inversión en investigación, siendo ya la tercera región de Europa en proyectos investigadores. Nuestra región también encabeza el ranking de inversión en innovación tecnológica, con uno de cada tres euros que se invierte en España. Madrid quiere ser ese espacio que atraiga inversión, creatividad y talento de todas partes del mundo. Buena prueba de ello es que Madrid es la región donde más empresas se crean, casi una de cada cuatro de las que se crean en toda España. Y somos la región que atrae la inmensa mayoría de la inversión extranjera que llega a nuestro país. El último año, más del 53%. En Madrid llevamos mucho tiempo preparándonos para conseguir, tal y como expresa la organización de este Congreso, un Madrid excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!